Remesón de Gabinete. Tips de Gabinetología para aspirantes al ministerio. Columna de Juan Lozano para el tiempo. Nos permitimos informar a los interesados que está abierta la convocatoria para todas las vacantes en el gabinete ministerial y con fundamento en los hechos notorios recientes y en las ondas interplanetarias quisiéramos aventurarnos a colaborar con respetuosas sugerencias a quienes aún anhelan llegar a un ministerio en este gobierno. Ustedes verán. Se advierte que quienes resulten elegidos no tendrán garantía de permanencia en el cargo más allá del periodo de prueba y que tampoco se les garantizará el diálogo fluido ni permanente con el jefe de estado. Cuando requieran instrucciones sobre asuntos urgentes se les proporcionarán el teléfono y el correo electrónico de la doctora Laura Sarabin. La sola manifestación de interés en esta convocatoria implica la aceptación de responsabilidad en todo aquello que pueda salir mal, el ejercicio de sus cargos y, particularmente, cuando ya no sea posible atribuirles las culpas a las élites opresoras, a Álvaro Uribe, a Van Duque o a los combustibles fósiles. La culpa nunca, nunca será del primer mandatario. Para avanzar en la política de austeridad, cada aspirante deberá adquirir con sus propios recursos tres ejemplares, réplica del sombrero del eterno comandante pisado, pues se enumora que su uso empezará a ser recomendable en todos los actos oficiales del gobierno nacional, tan pronto que infirme su declaración como patrimonio nacional. Asimismo, se podrían obligar de antemano a firmar la solicitud, que en próximos días podrían elevarse ante la UNESCO para que se declare patrimonio universal, y la solicitud ante la NASA para que una réplica sea plantada en la luna como testimonio de la vigencia reláctica de sus riesgos. Para tranquilidad de los interesados, tal como ya ha ocurrido en algunos casos, no se requieren conocimientos específicos del sector para aspirar al ministerio correspondiente. Se vale incluso la ignorancia manifiesta. Sin embargo, cuando tal situación se presente, se requiere cumplir por lo menos con uno solo de los requisitos generales habilitadores, a saber, primero, poder demostrar una reconocida habilidad para brincar de un lado a otro en la política nacional. Contorcionistas, trapecistas. Saltimbankis y equilibristas serán elegibles, y tendrán doble puntaje quienes en el pasado hayan sido pastranistas, uribistas o doguistes. Segundo, estar preparado para todas las manifestaciones del juego amigo. Tercero, demostrar con certificado de médico especialista tratante alergia crónica grado ante los siguientes vocabularios, expresiones o consejos. Uberrimo, Estado de Derecho, SNAP, Diotas de Expresión, Paloma, Miki, Puntualidad, Pico y Andrés Unión. Cuarto, estar en condición de sustentar con elucuencia la diferencia entre gobierno del cambio y gobierno del cambio radical. Cinco, llorar de emoción sincera al evocar los días gloriosos en los que miembros de la primera línea martirizaron a Cali y partes importantes de Bogotá. Sexto, manejar con solvencia los conceptos de paz total, poder constituyente y premio Nobel de la paz, y amar a Maduro, a Piel Castro y al comandante Chávez por sobre todas las cosas. Séptimo, mediante neuroprogramación lingüística, haber olvidado para siempre los vocablos Olmedo, Schneider, Baisuris, Carotanques y violación de todos. Octavo, bailar con sabrosura cumbia, porro, mapalé y cualquier ritmo que arribe para estar dispuesto a servir a la patria cuando cualquier comparsa nacional o internacional requiera su alegría y su sabor. Una vez designados, deben tener claro que, si se mantiene la línea presente, podrían no ser evaluados por sus resultados, sino por sus promesas, discursos, arengas y proclamas. Obvio, hay excepciones. Es muy importante que no se distraigan ejecutando los presupuestos a su cargo cuando deben estar activos por todos los medios, propagando la doctrina, las narrativas y los postulados ideológicos que nutren al gobierno. Interesados, aceleren sus autopostulaciones, pues quedan pocos días y pocos cupos. Adelante, valientes. Adelante, valientes. Adelante, valientes. Adelante, valientes. Adelante, valientes. Gracias.